Sí, una representación corta pero muy emotiva, en homenaje a ese gran héroe que dio su vida por la independencia latinoamericana. Muchos alumnos, ¿no? Pequeñitos, a pesar del frío pudieron expresarse. Sí, a pesar del frío pudieron expresarse y está acá todo el alumnado, porque el 21 tenemos feriado compensatorio. ¿Por acá cómo ha vivido esta expresión? Bárbaro, los nenes participaron, es el primer acto que tenemos acá en la plaza porque fueron dos años de pandemia en los que se hacían los actos grabados. Y este día es como que participaron todos, vinieron todos muy contentos y estaban muy entusiasmados. Se estudia mucho en la primaria Güemes, ¿no? Porque lleva el nombre del general Güemes, ¿no? Estudian, saben más que todos los otros institutos seguramente, ¿no? Seguramente que sí. Este año, gracias a la iniciativa de las docentes de ciencias, la señor PAME compró un libro hermoso, que es sobre la vida de Güemes, contando la vida, y los chicos saben mucho de esto. Destacada participación de Coti también, de Coti y Ávila, ¿no? Sí, hermosa, como siempre, fina, delicada, desvelta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por estar, ¿no?